hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el país y región aquí de tu celular xiaomi redmi note 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración bajaremos hasta la opción de ajustes adicionales aquí entonces ya tenemos región le damos un clic solo tienes que elegir la región aquí buscando aquí arriba o buscando directamente en la lista te recomiendo poner siempre la región el país donde estás viviendo yo por ejemplo soy brasileño pero como vivo en españa pongo españa porque si pones otro país la fecha y la hora de tu celular puede verse afectada entonces eliges donde tú quieres mira cambie andorra que está aquí al lado vale entonces si quiero poner españa voy a poner españa otra vez escribe españa y le doy vale y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayude no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial